Esta es la primera participación de Costa Rica, es el número de 21 de la feria. Esta es la feria más importante de la reunión de Miracos Árabes y del Red Oriente. En este caso estamos participando con 5 empresas. La feria tiene más de 5 mil expositores y alrededor de 84 mil compradoras. Esta es la primera feria en la que todo el natural participa en los Miracos Árabes. En realidad ha sido una importante feria para poder conocer el mercado. Y bueno, gracias a ProComer por darnos el apoyo, la asistencia en esta feria. Para nosotros ha sido una excelente experiencia, realmente ha excedido nuestras expectativas. Hemos logrado tener reuniones provechosas con compradores de distintos países de la región. Hemos desarrollado una base de contactos fuertes. Esperamos que esta feria nos ayude a continuar estableciendo nuestra presencia internacional. Hemos recibido compradores de países no solo de los Emiratos Árabes, sino que existen de Pakistán, la Jordania, Turquía, incluso compradores que vienen de América y de Europa. Y volvamos para Costa Rica darles seguimiento a los negocios, pero muy ilusionados de esta primera participación. Esperamos regresar en el próximo año con una participación de más empresas que ustedes tienen.